Hace tanto tiempo sin saber de ti Por fin me encuentro Frente a frente Qué extraña sensación Buscar adentro Y en libertad sentirme preso Frente al espejo Lloran mis miedos Miedo de sentirme solo Teniéndote Miedo a no sentir tus manos Sobre mi piel Miedo a no saber qué piensas Si te hago falta Ganas de tirar mi ego Por la ventana Y me pregunto ¿Qué hago aquí sin ti? Eso de mostrarme frente al mundo Se dice que el amor Puede ser ciego En libertad sentirme preso Frente al espejo Frente al espejo Lloran mis miedos Miedo de sentirme en libertad Miedo de sentirme solo Sin ti Sin ti Tengo miedo Tengo miedo Miedo de sentirme en libertad 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 Miedo de sentirme en libertad